Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choy y estos son los titulares. Presidente del Poder Judicial inaugura décima unidad de flagrancia delictiva en Lambayeque para sancionar con efectividad y rapidez la criminalidad. Titular del Poder Judicial respalda pedido para que se restituya la seguridad policial a los jueces que den casos de crimen organizado. El Poder Judicial dicta 18 meses de prisión preventiva a los miembros de la banda que captaba a menores de edad para ejecutar asesinatos, extorsiones y asaltos. Bien amigos, vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente del Poder Judicial puso en funcionamiento en Lambayeque la décima unidad de flagrancia delictiva para castigar de manera rápida y efectiva la criminalidad en esta región del país. El presidente Javier Arevalo resaltó que estas unidades han resuelto el 80% de los casos presentados. Nuestra enviada especial Pamela Verástegui nos reporta. Para continuar luchando contra la criminalidad y lograr castigar a quienes cometen actos delictivos de manera rápida y eficaz, el Poder Judicial implementó la décima unidad de flagrancia, esta vez en la ciudad de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. Hemos venido a Lambayeque a inaugurar la décima unidad de flagrancia. Y eso es importante. Ya tenemos 10 y esperamos que para fin de año estemos en 16. Tenemos proyectado crear unidades de flagrancia en San Martín, Amazonas, Tumbes, Ucayali y Puente Piedra. Esperamos lograrlo. Estamos organizados y trabajando la planificación en ese sentido. El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, inauguró esta sede que está integrada por el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública y Policía Nacional. La finalidad es lograr condenas en menos de 72 horas a través de procesos inmediatos. Arevalo Vela dio a conocer las sentencias obtenidas hasta el momento a través de las unidades de flagrancia de todo el país. En muy poco tiempo, estas unidades de flagrancia han resuelto el 81.6% de las causas sometidas a su conocimiento. Y esto es realmente lo hable. Es lo hable porque a pesar de las limitaciones y problemas, sobre todo de tipo presupuestal, se ha logrado avanzar. Estamos en el camino. Hemos expuesto a distintas autoridades, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, gobiernos regionales y gobiernos locales, las bondades de este sistema. Y acá quiero agradecer a los gobiernos regionales que nos apoyan, a los gobiernos locales que nos apoyan, porque esta labor de seguridad es de todos. En Lambayeque, los casos de delitos flagrantes como hurto, robo, tenencia ilegal de armas, violencia, entre otros, representan el 10% del ingreso anual de expedientes tramitados. Solo hasta mayo de este año se registran en Lambayeque 1.314. Es por ello la importancia de la unidad de flagrancia en esta ciudad norteña. La unidad de flagrancia se ubica en el distrito chiclayano de La Victoria. La Victoria es un local de más de 2.500 metros cuadrados, donde funcionan cuatro juzgados de investigación preparatoria y tres juzgados penales unipersonales transitorios. Actualmente en los distritos judiciales de La Libertad, Lima Sur, Lima Norte, Lima, Lima Este, Callao, Suyana, El Santa y Arequipa, el Poder Judicial ya cuenta con unidades de flagrancia. Se proyectan ser 17 las implementadas este año, tras los recursos otorgados por el Ejecutivo gracias a las gestiones del Poder Judicial. Informó para ustedes Pamela Veraste y desde la ciudad de Chiclayo con las imágenes de Brian Ábalos. Regresamos a Estudios Contigo, Liliana. Durante la inauguración de esta décima unidad de flagrancia, se presentó un video que muestra los logros alcanzados por estas unidades en todo el país para combatir la delincuencia. Vamos a ver. La lucha contra la delincuencia va por todo el país en las manos del Poder Judicial. La unidad de flagrancia que acabamos de inaugurar constituye una herramienta fundamental en la lucha contra la criminalidad. Una iniciativa que hasta la fecha cuenta con más de 3.000 sentencias resueltas en menos de 72 horas. Que sepa la delincuencia, que hemos venido a combatirla y que todos estamos unidos. Hace tan solo una semana, el presidente Javier Arevalo puso en marcha la primera unidad de flagrancia en Arequipa, con una proyección de que este año ingresen aproximadamente 5.000 procesos, casos de hurto, robos, denencia ilegal de armas, conducción en estado de ebriedad y violencia contra la mujer. Así como esta, en el sur, norte, centro, por todo el territorio, en busca de que los procesos en flagrancia sean céleres. Que la justicia llegue a tiempo. Con esto vamos a todo delincuente que caiga en flagrancia, que se ha capturado en flagrancia, en un máximo de 72 horas, condenado. Lambayeque hoy se une a esta lucha abierta e indescansable contra esos delincuentes que atemorizan a los peruanos. La décima unidad de flagrancia que hoy se pone en marcha. Los expedientes que ingresan por delitos en flagrancia constituyen más de un 10% del total de casos anualmente en Lambayeque. Este año hasta mayo han ingresado 1.314 casos. A partir de hoy, los fallos se darán en un máximo de 72 horas, acortando el tiempo para lograr una justicia rápida y también ahorrando recursos para el sistema de justicia. Esta sede contará con cuatro juzgados de investigación preparatoria transitorios y tres juzgados penales unipersonales transitorios, con la misma fórmula de justicia. Poder judicial, Ministerio público, Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia. El presidente Javier Arevalo hoy pone en pie de lucha contra la delincuencia a sus 10 sedes, 10 unidades de flagrancia, combatiendo con mano dura la delincuencia y la violencia, protegiendo al ciudadano una real justicia con rostro humano. Y ni bien fue inaugurada la unidad de flagrancia delictiva de Lambayeque, esta recibió su primer caso de hurto. Nuestra compañera Pamela Berastegui estuvo en la primera audiencia de esta unidad. Adelante Pamela. Amigos de Justicia TV, a esta hora de la tarde tenemos información en vivo. Acaba de ingresar el primer caso a la unidad de flagrancia recién implementada en la ciudad de Chiclayo. A tan solo horas, tres sujetos fueron detenidos por el delito de hurto agravado, esto en el distrito de Lagunas, al promediar la una de la tarde. Estos sujetos fueron primero detenidos por los ciudadanos, por los pobladores de esta jurisdicción del norte, quienes alertaron a la policía del hurto de un tanque de agua que se encontraba en una propiedad en construcción. Inmediatamente fueron pues arrestados, pasando ya por la diligencia interrogatoria del Ministerio Público. Estoy hoy puestos a disposición del primer juzgado de investigación preparatoria de la unidad de flagrancia, recientemente a horas de implementada en la ciudad de Chiclayo. Los sujetos responden al nombre de José Ángel Brito Ramos, de 26 años, Juan Moisés Atalaya Urrutia, de 57, y David Ángel Cabrera Nicolás, de 34. El Ministerio Público ha calculado por lo menos un perjuicio de 3.000 soles y ha requerido 1.000 soles de reparación civil por cada imputado. Los tres sujetos se enfrentan a una pena no mayor o hasta seis años de cárcel por el delito de hurto agravado. Este es el primer caso que ingresa aquí a la unidad de flagrancia, la décima implementada precisamente esta mañana por el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arevalo Vela. Un complejo del sistema de justicia en donde no solamente opera el Poder Judicial, sino también el Ministerio Público, Defensoría Pública y Policía Nacional. Precisamente uno de los defensores públicos se encuentra a cargo de la defensa de estos sujetos detenidos en la mañana en el distrito de Lagunas, perteneciente a la provincia de Lambayeque. En breve entonces se va a dar inicio al proceso inmediato que se desarrollará en el juzgado de investigación preparatoria de la unidad de flagrancia de Chiclayo. Nosotros vamos a estar pendientes de este caso, el primero que ingresa en esta unidad de flagrancia. Regresamos a estudios. El presidente del Poder Judicial respaldó el pedido del titular de la Corte Superior Nacional Penal, César Zawanay, para la restitución de la seguridad policial a los jueces que ven casos de crimen organizado. Pamela Berastegui tiene los detalles. Una postura bastante contundente tuvo el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, tras precisar que no se les debe quitar resguardo policial a jueces que ven casos en contra del crimen organizado. Esto tras ser consultado sobre el tema por diversos medios de comunicación. Todos los jueces que combaten la criminalidad deben tener protección. Eso es algo que está fuera de discusión y la protección debe venir del Ejecutivo, por eso hay que manejar la policía. Desde Lambayeque, donde inauguró la décima unidad de flagrancia en el país, Arevalo consideró que todos los magistrados que combaten la criminalidad deben seguir protegidos. Ese tema lo están viendo, me han avisado, lo está viendo el presidente de la Corte Especial, el doctor Zawanay, con el ministro del Interior. ¿Va a haber una reunión? Porque veamos que la Corte Especializada puede ver casos muy importantes de crimen. Sí, efectivamente, lo que me informan, porque yo estoy acá, es que la mañana ha habido una conversación y deben estarse reuniendo para esto. En ese contexto, el presidente de la Corte Superior Nacional, Octavio César Zawanay, se reunió con el ministro del Interior, Juan Santibáñez Antunes, para abordar la restitución de la seguridad policial a los magistrados. Finalmente, Javier Arevalo descartó ser el próximo candidato para presidir el Jurado Nacional de Elecciones, indicando que no tiene ninguna intención de participar como candidato al Jurado Nacional, acto que además es legalmente imposible, puntualizó. El Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva a los integrantes de una banda del Callao denominada Los Injertos de Juan Pablo II, que se dedicaba a captar a menores de edad para cometer asesinatos, extorsiones y secuestros al paso. Joana Roca, desde la Corte Superior del Callao, nos amplía la información. Gracias por el pase, compañera. El décimo juzgado de investigación preparatoria permanente de la Corte del Callao dictó 18 meses de prisión preventiva contra una presunta banda criminal Los Injertos de Juan Pablo II por el delito contra la tranquilidad pública, la paz pública en modalidad de banda criminal en agravio de la sociedad. Según las investigaciones, existieron varios eventos delictivos que implicarían a los cinco co-imputados que se encuentran ya detenidos. Esta organización sería autora de homicidio, sicariato, tráfico de armas, cobro de cupos, extorsión, entre otros delitos en la zona de Sarita, Colonia, y estarían aliados con la banda criminal Los Malditos de Constanzo. De igual forma, habrían captado a menores de edad para cometer hechos delictivos cuyas armas eran guardadas en los domicilios de los adolescentes. Cabe precisar que cinco son los co-imputados y se encuentran bajo custodia policial y doce estarían aún a la espera de su ubicación. Desde la provincia constitucional, informó Joana Roca para Justicia TV. En menos de dos horas, la Corte Superior de Lima condenó a siete años de cárcel efectiva a Pedro Abarca, quien se había convertido en el terror de los transeúntes del cercado de Lima a quienes robaba sus celulares usando armas de fuego. Al escuchar su sentencia, el acusado rompió un llanto. Fue sentenciado en menos de dos horas. Es la pena que recibió Pedro Abarca Cazorla, sujeto de 19 años, que había robado los celulares a dos transeúntes en el cercado de Lima. Haciendo uso de un arma de fuego, era así como intimidaba a sus víctimas. Al ver que este sacaba su celular, aprovecha para arrebatarse y acercarse para la puerta, bajar al bus. El agraviado no se quedó contento con ello, lo siguió, lo llega a alcanzar y este lo amenaza con un arma diciéndole Quédate ahí o te meto plomo. Ante dicha intimidación, este se quedó quieto. Sin embargo, quería recuperar su celular, el agraviado, lo siguió y le apuntó nuevamente con el arma y le dijo Quédate ahí, dándose a la furia. Tras las evidencias y lo expuesto por la fiscalía, al delincuente no le quedó más que aceptar su mal accionar, justificándose que minutos antes había ingerido bebidas alcohólicas. Y tuve una discusión con mi hermano y se me subieron los nervios, todo, se me fue la cabeza. No, sino que salí y tomé mi pastilla, se me había cerrado el pecho. Y sin querer, así, después de una hora, dos horas, no sé qué había pasado, y tomé alcohol, no sé qué me pasó. Sino que estoy en el carro, ya me subo al carro para ir a ver a mi abuelo y cita, el joven ahí al que dice. Sí le quité el teléfono, yo estoy aceptando, sí. Pero no me acuerdo nada, sí sé lo que he hecho, pero no me acuerdo mayormente de todo. Sé que he cometido eso, sí, sí sé que he hecho eso. La unidad de flagrancia de Lima Centro viene marcando un hito importante en los procesos judiciales, acortando tiempo y reduciendo gastos significativos al Estado. El cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aplazó para el 29 de mayo la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses contra el ex congresista Joaquín Ramírez, Pierre Figari y otros siete investigados, esto por los presuntos delitos de lavados de activos, fraude en la administración de personas jurídicas y organización criminal. En la diligencia de hoy, la fiscal provincial especializada en lavado de activos Milagro Sierra sustentó su requerimiento respecto al investigado Joaquín Ramírez. Entre los otros comprendidos están Maribel Ramírez, Nancy Ramírez, Nancy Gallegos, Rosa Castañeda, Edmond Jordán, Johnny Ramírez y Marco Antonio Gamarra. El juez supremo Juan Carlos Checley evaluó en audiencia un pedido del ex juez supremo César Inostroza Pariachi para revocar la prisión preventiva que pese en su contra por el delito de tráfico de influencias y otros. Walter Condori nos detalla. El Poder Judicial evaluó el pedido del ex juez supremo César Inostroza Pariachi, quien busca revocar la orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra, solicitando en su lugar una medida de comparecencia simple. Durante la audiencia, realizada de manera virtual, el ex magistrado defendió su postura desde Bélgica, donde se encuentra prófugo tras haber huido de Perú en el 2018. La fiscalía sostuvo que Inostroza Pariachi no se encuentra habilitado para ejercer su autodefensa, uno de los argumentos centrales en el debate judicial. Lo sostenido por el Tribunal Constitucional en el expediente 3833-2018-PA-TC, Madre de Dios, en cuyos fundamentos 16 a 19 precisó, entre otros temas, los siguientes. La norma persigue que el juez destituido no pueda valerse de sus conocimientos y relaciones adquiridas durante el desempeño del cargo, para promover o defender intereses, ni transmitir ni permitir que otros tengan la impresión de que se haya en una posición especial para influenciar. Asimismo, lo señalado en el fundamento número 19 que señala, la sanción de destitución alcanza tanto a la función pública de magistrado como a su condición de profesional del derecho. Esta posición fue cuestionada por el ex magistrado, quien alegó que tal limitación vulnera su derecho al trabajo y a la vida, indicando que la imposibilidad de defenderse a sí mismo como abogado constituye una grave violación de sus derechos fundamentales. Esa jurisprudencia, entre comillas, es totalmente inaplicable a mi caso, porque yo he sido juez supremo y a mí me destituyó el Congreso. De manera que el cómputo que debería hacer su despacho al momento es resolver los cinco años de la fecha de destitución cuando trabajo y las demás instituciones, incluso vendrán, porque tengo creo una última en la Junta Nacional que se están demorando como seis años, que siguen notificando, siguen investigando, posiblemente me destituyan desde acá a un mes, dos meses. Entonces la fiscalía va a decir, no, 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 no se puede defender, tiene que esperar cinco años más. La audiencia fue presidida por el juez Juan Carlos Checley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y Nostrosa participó desde Bélgica, donde permanece prófugo mientras se enfrenta investigaciones relacionadas con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el cual se le señala como presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a la manipulación de sentencias y nombramientos laborales irregulares. Y Nostrosa Pariachi, uno de los principales implicados, logró salir del país antes de que se dictara medidas en su contra, solicitando asilo en España y posteriormente estableciéndose en Bélgica. Entiendo que el punto central del debate aquí es si la inhabilitación establecida en el artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece cinco años, es una que tiene que leerse desde cada destitución que se vaya realizando, sea por el Congreso, según sostiene la fiscalía, o por la Junta. Y también compartida por la Procuraduría, mientras que la Defensa sostiene que ya efectuada, ejecutada una destitución, en este caso tratarse de un juez supremo, es por el Congreso, el plazo de cinco años vence dentro del periodo que se computaría desde la resolución legislativa hasta su finalidad. Ese es el punto central, ¿no? Bueno, voy a evaluarlo, se va a comunicar la decisión a sus casillas electrónicas y, dependiendo de ello, continuaremos ya con la audiencia del cese de la opción preventiva. La resolución es esperada con gran interés, dado el impacto del caso en el sistema judicial peruano y la opinión pública. El Poder Judicial condenó a un ciudadano venezolano a cadena perpetua por haber ultrajado a una niña de ocho años en Arequipa, a quien además tenía amenazada. Leni Fernández nos reporta. Muchas gracias por el pase. Informarles desde Arequipa que el segundo juzgado especializado en delitos asociados contra la violencia a la mujer a integrantes del grupo familiar de la Corte de Arequipa sentenció en primera instancia a cadena perpetua al ciudadano extranjero Pedro José Vargas de 59 años por haber abusado sexualmente de una niña de ocho años. De acuerdo a las imputaciones del Ministerio Público, las agresiones sexuales habrían ocurrido en reiteradas oportunidades durante el año 2023. El sujeto aprovechaba que la madre de la menor salía a trabajar para someterla sexualmente. Con apoyo de una vecina es que la víctima relató los hechos formulándose la denuncia correspondiente y su posterior captura. En ese sentido, se impuso la máxima sentencia establecida en el Código Penal para Pedro José Vargas, así como el pago de una reparación civil de ocho mil soles en favor de la parte agraviada. Segundo, le imponemos a Pedro José Vargas la pendeca de la perpetua como el parácter de efectiva, la misma que debe cumplir. La sentencia en la establección de penales que tenía la Autoridad de la Administración del Índico y el tiempo se dictó una lección inmediata de la presente sentencia, debiendo completarse la pena desde el inicio de su defensa, para cuyo efecto se posee el oficio respectivo al presidente. Declaramos fundada en parte la pretensión subida por la provincia del Público. En consecuencia, fijamos el monto de la reparación civil en la suma de ocho mil soles. Quedrá cancelar Pedro José Vargas durante la ejecución de la sentencia a favor de la mediados mensuales a RQB. Desde Arequipa, informó para ustedes Lenny Fernández. Vamos ahora a una breve pausa, pero volvemos con más información. Continuamos en Justicia TV Noticias. Un crimen conmocionó Cañete. Se trata del protagonizado por Abel Damián, quien mató a su ex conviviente y la descuartizó porque ella se negó a retomar la relación sentimental. El Poder Judicial realizó una audiencia de prisión preventiva en su contra. Corte de Cañete dictó nueve meses de prisión preventiva para Abel Chilipio Damián, acusado del asesinato y descuartizamiento de su expareja en Mala. Por todo respuesto, nuestro juzgado de investigación preparatoria de Mala declara fundado en requerimiento fiscal. Es decir, dicta prisión preventiva por el plazo de nueve meses contra Abel Antonio Chilipio Damián, con DNI 4588-5302, a quien se atribuye la Comisión del Delito contra la Vida del Cuerpo y la Salud, feminicidio, en agravio de Feli Lisbeth Peña Lázar. Esta fue la decisión de la magistrada María Elena Giovanna Martínez Gutiérrez, a cargo del juzgado de investigación preparatoria de Mala, de la Corte Superior de Justicia de Cañete, luego de escuchar los alegatos de las partes y las palabras del procesado dentro de la audiencia. Faltando seis meses, me imagino que habrá una segunda audiencia para así poder aclarecer lo sucedido con el acto que cometí y también posiblemente determinado el estudio psicológico o lo que tendría que venir más peritaje sobre el caso. Tendríamos más adelante yo también algo que decir. De esta manera se espera justicia para Lady Lisbeth Peña Lázaro, quien fue asesinada por su expareja Abel Chilipio Damián, quien luego de estar por horas con el cuerpo en su vivienda subió el cadáver a una mototaxi para llevarla a la playa donde la descuartizó, según él, para no dejar rastros, arrojando parte de su cuerpo cercenado al mar. Abel Antonio Chilipio Damián y Heidi Peña Lázaro eran pareja, pero recientemente habían terminado la relación. Sin embargo, aún vivían en el mismo inmueble con sus dos menores hijos en Mala. El feminicida aceptó haber actuado solo, pero existen sospechas de que pudo haber participado un cómplice por la forma tan cautelosa en que trasladó a su víctima a la playa y los cortes casi perfectamente definidos en las que mutiló cada parte del cadáver. Chilipio Damián llevará su juicio desde la cárcel, donde se espera todo el peso de la ley de hallarse culpable. Les contamos ahora que un grupo de jóvenes abogados de las comunidades indígenas de Perú realizó una pasantía en el Palacio Nacional de Justicia. El evento estuvo organizado por la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial. La finalidad es reducir la brecha en el perfil formativo de los abogados de la capital y los abogados de las comunidades nativas. Jóvenes líderes, abogados y estudiantes de derecho de comunidades indígenas y nativas conocieron el funcionamiento del sistema de justicia durante una visita guiada por las diversas instalaciones de la Corte Suprema. La actividad fue liderada por el presidente de la Comisión Intercultural del Poder Judicial, Carlos Arias Lazarte. Es bueno que los jóvenes que son abogados o futuros abogados y que vienen de esas localidades puedan ir conociendo cómo funciona la justicia ordinaria, porque se trata de entendernos, de conocernos, de reconocernos y poder trabajar juntos en una tarea única que es el sistema de justicia peruano. Debe de ser un sistema que responda a las necesidades de la sociedad en relación a la protección de sus derechos, a garantizar los mismos y creo que no hay nada mejor que establecer estos nectos de comunicación entre aquellos actores que pueden ser hoy o pueden ser mañana, como decía, son jóvenes que estoy seguro estarán próximamente involucrados en la tarea de la defensa de los derechos en sus respectivas localidades. El objetivo de esta pasantía es reducir la brecha existente entre el perfil profesional de un abogado formado en la capital y los jóvenes estudiantes de comunidades indígenas y nativas. Los jóvenes que provienen de las regiones de Cusco y San Martín resaltaron el compromiso del Poder Judicial para construir un sistema de justicia más inclusivo y representativo. Es una forma de cómo los operadores de justicia utilizan este mecanismo, o bueno, la función jurisdiccional para poder llegar a consolidar este tema de justicia intercultural con todos los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, etc. Y ponerse también de su lado y ver cómo ellos ven la globalización, sus costumbres, todo ello. Esta iniciativa forma parte de la colaboración entre la Comisión de Justicia Intercultural y Avaroli Perú, que llevan a cabo un proceso de orientación dirigidas a líderes de comunidades indígenas, nativas y campesinas. Además, mediante talleres, la Comisión de Justicia Intercultural continúa promoviendo una justicia intercultural de manera colectiva. Yo quiero agradecer en primer término al grupo de Avaroli, también a la Comisión de Interculturalidad del Poder Judicial, que nos están brindando esta oportunidad para nosotros poder adquirir y ponerlo en práctica, estos conocimientos. Y sobre todo, pues, brindar una asesoría, tal vez jurídica a nuestros hermanos, no de las comunidades, también a las personas de nuestro entorno, que día a día podemos evidenciar, pues, en nuestra zona rural, sobre todo, que hay un atropello visible, muchas veces, de los derechos fundamentales. Durante este programa, los participantes interactuarán con las principales entidades del sector justicia, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado y la Junta Nacional de Justicia. Mi nombre es Indira Olivares Logón, allí en Punchao, Cancuna, Pascacho. Esta experiencia ha sido muy fructífera. A lo largo de la mañana hemos hecho la visita a la Corte Suprema, a diferentes espacios, como el Salón Dorado, y también hemos tenido la grata compañía del doctor Arias Lazarte, presidente de la Comisión de Justicia Intercultural, el mismo que nos ha recibido y nos ha dado la bienvenida a esta pasantía. Beatriz Carreño, desde la Corte de Madre de Dios, nos informa sobre la realización de la primera Jornada Nacional de Capacitación de Jueces de Paz en materia de función notarial. La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios realizó con éxito la primera Jornada Nacional de Capacitación en Función Notarial dirigido a Jueces de Paz. En la ciudad de Puerto Maldonado, los jueces y juezas de paz del Distrito Judicial de Madre de Dios participaron de la primera Jornada Nacional de Capacitación programada por la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, ONAJU. El evento se desarrolló en las instalaciones de la sede de presidencia de la Corte y fue inaugurado por el coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, el señor Joel Gutiérrez Figueroa, quien destacó la importancia de esta jornada de capacitación, dado que contribuye a seguir fortaleciendo los conocimientos y funciones que imparten los jueces y juezas de paz en la Administración de Justicia, sobre todo en la zona rural de Madre de Dios. Las autoridades judiciales fueron capacitadas en temas relacionados a la función notarial, escrituras de transferencia posesoria, constancias y certificaciones, así como funciones notariales para la inscripción de comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, régimen de procedimientos disciplinarios por temas notariales, entre otros. Los temas señalados tuvieron como ponentes a la notaria pública de la provincia de Tambopata, la doctora Lourdes Madeleine García Medina. Al representante de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, con sede en Madre de Dios, el señor José Antonio Campana, y al jefe de la ODANC, el juez superior titular, Marino Gabriel Cusimay Tabarrito. Al finalizar, se procedió a la entrega de certificados a los asistentes de esta primera jornada nacional de capacitación, función notarial de los jueces y juezas de paz, desafíos y oportunidades. Cabe precisar que durante el presente año se continuarán con este tipo de eventos académicos. Desde la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Beatriz Carreño para Justicia TV. Omar Alejo de la Corte Superior de Puno nos detalla que se realizó un curso de capacitación para jueces de paz de la provincia de Huancané sobre el tema atención de quejas ciudadanas. Muchas gracias. La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de la Corte de Puno, junto a la Comisión de Acceso a la Justicia y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ejecutaron un curso de capacitación acompañado de la recepción y atención de quejas en la provincia de Huancané. En un primer momento, el doctor Pércilo Sala Cueva, jefe de la Odang Puno, inauguró el taller dirigido a los jueces de paz de los centros poblados, comunidades y distritos de esta provincia, quienes fueron instruidos en temas relacionados a sus funciones, acciones notariales y otros, que estuvieron a cargo del notario público Pedro Vilcanoa. En esta actividad académica también se hicieron presentes los jueces superiores de la Sala Mixta de Huancané, Alberto Elías Cuno Huarcaya y Marco Antonio Ticona Miranda, quienes dieron realce en la capacitación exhortando a los jueces de paz a realizar una labor idónea. De manera simultánea, el abogado Carlos Coronado Prieto, coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia en Puno, y el especialista de la Odang, Jorge Pastor Valdivia, participaron en la campaña cívica multisectorial, absolviendo las consultas y quejas de la población demandante en esta provincia huancaneña. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Omar Alejo Flores para Justicia TV. Y este miércoles 22 el Poder Judicial resolverá el pedido de Jennifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, quien solicitó viajar a Cajamarca. En la audiencia de hoy, el abogado de Jennifer Paredes aseguró ante el juez Raúl Justiniano que el viaje de su patrocinada a la ciudad de Cajamarca obedece a que su clienta debe recoger el título profesional y tramitar su colegiatura. Asimismo, indicó que su patrocinada, quien está bajo el régimen de comparecencia con restricciones, se quedaría en la región por un plazo no mayor de cinco días en el caso que el Poder Judicial le conceda esta autorización. La Corte Superior de Lima realizó la campaña Educación sin Acoso, orientada a los escolares de la capital. Veamos los detalles en la siguiente nota que ellos nos han compartido. Cada vez son más colegios y alumnos que vienen recibiendo charlas de la campaña Educación sin Acoso, promovido por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta vez la institución educativa Miguel Grau de Madgalena, con un auditorio lleno de alumnado, conoció las penas y sanciones que reciben los infractores al incurrir en casos de bullying. Acá nuestra misión es acercarnos al educando y sobre todo a los profesores, en este caso de este colegio, para ver de una manera informativa que hay un tipo de acoso tanto psicológico, verbal y físico, en la cual los estudiantes son mermados en su capacidad. Fueron más de 330 alumnas de cuarto y quinto de secundaria, quienes participaron del evento con diversas preguntas, las cuales fueron absueltas por el doctor Raúl Rivas, juez de la Corte de Lima. Me pareció muy bueno de que den a conocer la importancia de lo que es la prevención del bullying acá en los adolescentes y también lo que sería darnos a conocer otro tipo de prevención, que sería denunciar por el medio del método de si se ve y así poder dar, como que resolver a este tipo de situaciones y no quedarnos calladas ante ese tipo de cosas. Siento que esta charla nos va a servir mucho para poder comprender más sobre qué es el bullying porque considero que hay bastantes compañeras que no conocen acerca de este tema y cómo puede perjudicar esto a nuestra institución educativa. Y siento que si aprendemos y tomamos en cuenta los consejos que nos han dado el día de hoy, vamos a mejorar en este colegio y como personas. Me pareció en sí muy educativa porque hay algunas alumnas o personas que no conocen mucho sobre este tema y pues hoy día como que han profundizado más sus conocimientos. Autoridades y profesores remarcaron la importancia de estas charlas y el valor de cómo lograr una buena convivencia en el aula. La campaña Educación sin Acoso seguirá recorriendo diversos colegios con la finalidad de que más estudiantes conozcan la importancia del respeto entre compañeros. Les mostramos ahora un video que invita a sumarse a esta segunda Reciclatón Judicial organizada por la Gerencia General del Poder Judicial. Participemos todos. El Comité de Ecoeficiencia del Poder Judicial los invita a participar en la campaña del segundo Reciclatón Judicial Dale vida a tus residuos que busca el consumo responsable de los recursos y el reciclaje de los residuos sólidos en la institución. Los invitamos a participar este miércoles 22 de mayo en la Gerencia General del Poder Judicial y el lunes 27 de mayo en el edificio Carlos Zavala Loaiza. Canjea tus residuos aprovechables y gana premios. Te esperamos con tus botellas de plástico, vidrio, tetrabric, papel y cartón. Súmate al segundo Reciclatón Judicial Irán confirmó la muerte del presidente de ese país, Ebrahim Raisi, durante un accidente de helicóptero que se estrelló en una región montañosa. Los detalles en la siguiente nota. En medio de la turbulencia que vive la República Islámica, muere el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tras estrellarse un helicóptero en el que viajaba el último domingo. El ministro de Asuntos Exteriores del país también se encuentra entre los fallecidos, junto con otras siete personas. El helicóptero que transportaba al presidente de Irán se estrelló cuando volvían de una ceremonia de inauguración de una presa en la frontera de Irán con Azerbaiyán. Según informaron medios iraníes, el vehículo tuvo dificultades por las condiciones meteorológicas mientras atravesaba una región montañosa, lo que habría provocado el siniestro de la aeronave a unos 50 kilómetros de la ciudad de Tabriz. La muerte del presidente de 63 años se produjo en un momento tenso en medio de la guerra en Gaza. Semanas atrás, Irán había lanzado un ataque con aviones no tripulados y misiles contra Israel. La presidencia de Raisi estuvo marcada por dos acontecimientos importantes. El levantamiento nacional del 2022, liderado por mujeres y niñas, que exigía el fin del dominio de la República Islámica y el brutal aplastamiento de ese movimiento por parte del gobierno. Y la actual guerra del Medio Oriente con Israel, con el que tenía un largo historial de ataques clandestinos. Ebrahim Raisi respaldaba y apoyaba ambas políticas y las consideraba esenciales para que Irán mantuviera su influencia en la región y ejerciera presión sobre Occidente. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el líder del grupo terrorista Hamas, así como contra el primer ministro israelí, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad. Se ha solicitado a la Corte Penal Internacional las órdenes de detención contra Benjamín Natalya Hu, primer ministro de Israel, y Yaya Singwar, líder de Hamas. Se pide a la alta instancia internacional puede ordenar la detención por los casos de crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza ocurrida desde el pasado 7 de octubre de 2023. Karim Khan, fiscal jefe del tribunal, detalló esta solicitud a la Corte Penal Internacional, donde también busca órdenes de detención contra Joab Gayan, ministro de Defensa de Israel y otros dos altos dirigentes de Hamas. Sobre la base de las pruebas recopiladas, examinadas y analizadas por oficina, tengo motivos razonables para creer que tres altos dirigentes de Hamas, Jaina Singwa, Mohamed Dafed e Ismael Janiah, son penalmente responsables de los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio de Israel y del Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023. Entre los crímenes que se imputan a Benjamín Natalya Hu y otros funcionarios de Israel es matar deliberadamente de hambre a civiles, homicidio intencionado y exterminio y o asesinato en la franja de Gaza. Entre las víctimas se cuenta alrededor de 1.200 personas que fallecieron desde el 7 de octubre, así como a la toma de al menos 245 rehenes. Muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos mañana y los invitamos a seguirnos siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. Recuerde que este noticiero también se emite en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina y nueve canales regionales aliados y por supuesto por las redes del Poder Judicial. Nos despedimos con imágenes de Ayacucho. Permiso. Traducido por Marie Arias